Muy buenos días queridos suscriptores del canal de Wiros Chispudos Ustedes pueden apreciar acá va todos estos hermosos animalitos que vemos acá en el monte, miren tan preciosos que se ven y como se mira de lindo este terreno, lleno de tranquilidad y ustedes pueden apreciar por ahí al fondo hay una señora que está rajando leña miren como es que no hay un marido creo yo por ahí sino que está solita ella rajando su leña, miren la abuelita aquí somos mujeres arrechas Bueno pues damos gracias a Dios verdad por este día maravilloso que nos ha dado y a ustedes que Dios me lo bendiga, haga uno por nombre va que espero en Dios que se encuentren bien y que también pues nos acompañen verdad a ver la obra que se está haciendo acá en la casa de Doña Alba entonces esta mañana pues venimos a visitarlos verdad y vamos a ver cómo va, qué avance ha tenido Don Adrián nos acompañan por favor buenos días muy buenos días ¿qué están? ¿es hijo de Don Adrián? ya lo está ayudando ahí miren que bueno que aprenda ¿cómo están? muy buenos días ya va avanzando Don Adrián aquí se recamina la mano va si usted quiere rápido ay que alegre ala chucha miren qué emoción esto ya ya se va a ver diferente ¿verdad? qué alegre, qué alegre aquí solo le falta el servicio ay ya limpiado ya ay la chucha pues como ustedes pueden ver acá el pozo ya le quitaron todo ese monte que estaba solo falta escarbar un poco creo yo no sé cómo está el azul ¿sabe quién se atrova ni a limpiar? pero aquí ya Don Adrián ya adelantó aquí a la parte de adelante me lleva uno, dos, tres, cuatro hiladas ¿cuatro va Don Adrián? tres tres para la pared ¿verdad? así va a quedar ¿verdad? boom y ahí va ¿qué es lo que va a ir ahí? pues aquí es solo otra hilada ¿otra hilada? ahí es solo las bases para arriba ah vaya ahí le pueden poner malla ¿verdad? o lápia ahí ahí ya lo que lo que es lo que es ay para que le entre el aire yo digo que tal vez malla si ¿verdad? para que se sienta fresquito ajá ah bueno qué bonito ahí nos quedamos pues miren ya aquí después ya va al piso y y va bien tampoco para Don Adrián va corre, corre ajá que bueno bueno y como ustedes saben el día de hoy ¿verdad? Doña Alba tiene una actividad aquí en su casa ¿verdad? porque ella le habló a los hermanos de la iglesia donde ella asiste ¿verdad? que vinieran a una oración a dar la bendición de que ella pues se viene para acá, ella deja todo lo que no sé qué privilegio tenía ella allá entonces ya le hicieron su despido ¿verdad? de todos los de la iglesia entonces aquí vienen ahora a darle la bendición a ella para que su casa pues se quede niña sacada ¿verdad? ya viviendo y espera pues que también Don Adrián aquí termine pero ya me imagino que van a estar aquí sus hijos y todo esto pues gracias a Dios y también gracias a señor Yadira Brito ¿verdad? porque ella pues está dando acá para el corredorcito de Doña Alba y también quiero comentarles ¿verdad? algo que yo no le dije ayer a Doña Alba pero es una sorpresa que me imagino me dijo me decirles de que la sorpresa es de que estamos como me imagino por ahí ¿verdad? caminando y yo le digo mira que esas lámparas están muy bonitas le dije ¿cuáles? me dice ella y yo le dije de estas ¿verdad? y mire le quedarían bien a la casa de Doña Alba le dije porque ella aquí no tiene luz ¿verdad? y ella dice que sin luz a ella le da miedo me dijo hace ratos ¿verdad? entonces le conté yo a mamá Jenny me dijo ay me dijo pues entonces ¿qué dice? me dice la compramos yo digo que sí le dije que sea un regalo para ella le dije porque se va a quedar ahí la noche y no tiene luz solo con candelitas ¿verdad? y el humo de la candela a veces molesta la garganta y como su niña grande ha estado algo malita a los ojos yo pienso que es malo ¿verdad? entonces nosotros hicimos travesura ¿verdad? porque del dinero que mandó señor Yadira que son dos mil trescientos cuarenta nosotros compramos esa lamparita esa lámpara tuvo un total de doscientos quetzales ciento noventa y nueve dice ahí ¿verdad? por un quetzal no son doscientos quetzales entonces esta lamparita nos costó doscientos quetzales y es solar ¿verdad? lo bonito de esta es de que se puede quitar aquí les voy a enseñar ¿verdad? porque la voy a cargar ahorita con el sol yo ayer la estaba probando con mi hija y ella me dijo ¿cómo va? entonces ¿dónde se desciende? no sé bueno esta es la lámpara ¿verdad? la tengo que cargar para que dé una luz clara ya sea de que ella la coloque allá directamente pero no va a ser así sino que va a estarla quitando y poniendo para que se cargue con la con el sol entonces yo la voy a dejar por acá porque aquí se puede cargar ¿verdad? con el sol pues esto ya ya se va a cargar y ella va a tener luz para la noche entonces cuando ella la ve allá en la mera tarde va que vamos a venir a a ver acá su reunión porque así me dijo mamá que viniera que ella lastimosamente no va a poder estar acá porque ella anda en otro lado ¿verdad? entonces vamos a venir por la tarde a tomarle un video más ¿verdad? lo que es su familia de iglesia y pues ella ya va a tener la sorpresa que aquí va a tener una lamparita entonces ya le va a dar gracias a Dios por todo esto y a usted señor Yadira pues también ¿verdad? yo comentarle que del dinero que usted envió en la remesa que mandó para Doña Alba fue de dos mil trescientos cuarenta ¿verdad? entonces tenemos la factura de todo el material dos mil doscientos ochenta y nueve más cien que chales de fleta y mala lámpara tira un total de dos mil quinientos ochenta y nueve fíjese que con todo esto ¿verdad? dos mil quinientos ochenta y nueve nosotros pues no nos alcanzaba el dinero ¿verdad? pero nos había sobrado de allá con Doña Sonia ¿verdad? que usted también apoyaba a Doña Sonia agarramos ese sobrante para acá con Doña Alba ¿verdad? y así pues poder comprarle a ella lo que hacía falta y también pues pues en eso nosotros se gastaron dos mil quinientos ochenta y nueve ¿verdad? allá en Caja Chica que lo anda manejando Mamá Geno hay un saldo de quinientos quetzales entonces ya Mamá Geno ya pensó ¿verdad? de que esos quinientos quetzales se le van a dar a Don Adrián como anticipo de su obra ¿verdad? porque él está cobrando tres mil quetzales entonces ya esta semana ya sea mañana o pasado creo yo ya mañana se le darían los quinientos quetzales y tendríamos un saldo de dos mil quinientos ¿verdad? aparte de eso también nosotros hacía falta arena blanca ¿verdad? que no estaba acá entre todo esto y para componer acá ese planito hacía falta tres metros de arena blanca entonces Doña Alba dijo de que ella iba a poner eso de que cuánto costaba la arena blanca y dijimos que costaba cien quetzales también aquí tengo una factura que les voy a enseñar lo que es que esto fue los tres metros de arena blanca que costaron trescientos quetzales ¿verdad? bueno también quiero decirles de que el trazo del corredor estaba a este lado ¿verdad? lo que es el pozo pero viendo que quedaba destapado de aquel lado ¿verdad? entonces le dije a Doña Alma que iba a tener problemas en la noche porque quedaba destapado del lado de atrás y con el albañil Don Adrián dijimos de que sí ¿verdad? entonces preguntamos ¿verdad? ¿cuánto nos salía para salir al rostro de allá? para que quedara adentro del corredor ¿verdad? y Don Adrián nos dijo que él cobraba doscientos quetzales ¿verdad? más ¿verdad? entonces es un total doscientos quetzales ayudando a Doña Alba ¿verdad? entonces es un total de tres mil quetzales ayudan de mano de obra ¿verdad? bueno pues entonces son doscientos quetzales más que Don Adrián va a cobrar allá serían tres mil doscientos quetzales ¿verdad? solo por apoyar a Doña Alba ¿verdad? porque la verdad es de que Don Adrián también ha visto que Doña Alba pues es bastante trabajadora ¿verdad? y que ella pues dice si no hay esto yo lo pongo o ella mira que hace ¿verdad? como ustedes pueden ver aquí también ella compró su nylon para la reunión de hoy y pues ella anda corriendo me imagino porque no sé qué va a hacer para todas las personas que van a venir y y pues anda corriendo ¿verdad? entonces aquí pueden ustedes ver que a todos lo que Adrián ya está caminando ¿verdad? queridos suscriptores yo ya dije acá lo que habíamos platicado con Doña Alba ¿verdad? en la mañana pero ahorita pues Don Adrián me explica porque yo estoy viendo de que se corrió ¿verdad? porque donde habíamos hablado era acá a ras del pozo ¿verdad? ahora viene Don Adrián y me dice de que Doña Alba habló con él ¿verdad? para circular ¿verdad? es circular todo su terrenito ¿verdad? donde ustedes pueden ver desde allá donde está la columna para acá ahí donde está esa varilla es la culminación del terreno de Doña Alba ¿verdad? entonces Don Adrián ¿verdad? Don Adrián siempre va son bien lindos porque él ahí sí que él conoce cómo es Doña Alba y sabe que nosotros le damos trabajo y todos tenemos sentimientos ¿verdad? porque una mujer dice yo quiero esto yo quiero lo otro pero ¿cómo lo voy a hacer? y miren esta señora pues ya habíamos hablado aquí pero ella en la tarde pensó ¿verdad? de que era mejor que le ampliara y que cuánto le cobrara entonces vamos a hablar con Don Adrián cuánto le va a cobrar él por este otro pedacito así miren así de grande es su corazón de Don Adrián porque él él pues le dijo una cantidad ¿verdad? y yo pues créanme que me siento contenta y le doy gracias a Don Adrián porque casi nadie hace eso ¿verdad? porque miran que uno es mujer dicen yo le cobro dos mil quetzales o mil quetzales y no saben el sacrificio que uno hace por conseguir las cosas o porque personas ajenas pero se están apoyando ¿verdad? pero Don Adrián pues vamos a hablar con él porque ya no tengo más palabras como decirles a ustedes acá ya estoy yo explicando cómo habló Doña Alba con usted ¿verdad? porque había nos hablado un trato de doscientos quetzales del pozo a ras del pozo de atrás ahorita viene usted y me dice de que Doña Alba habló una tarde con usted que le circulara todo ¿verdad? que si hacía falta material ella lo iba a poner de la parte de allá ¿verdad? porque nosotros aquí va a comprar su material con sacrificio ¿verdad? y si hubieran personas de buen corazón que quisieran colaborar con Doña Alba para circularle aún más todavía lo que es su terreno cabal pues enhorabuena ¿verdad? pero acá Don Adrián ¿cuánto le dijo usted a Doña Alba ¿verdad? yo le dije que le cobraba quinientos quetzales más por ampliarle igual se le explicó ¿verdad? iba a quedar un metro más de espacio allá y por gusto pues cambio si me corría con la pared más para allá igual ellos querían la pared hasta allá yo les expliqué y les cobraba quinientos quetzales y ellos pues dijeron que un esfuerzo o sea por pago me lo iban pagando y yo pues acepté porque no todos tenemos necesidad también igual ellos están luchando como nosotros pues como ven ustedes anda sola ¿verdad? y ni modo pues esto es de admirar de ella pues porque ella mira qué hace ¿verdad? y yo sé que usted tiene un corazón grande para cobrarle eso ¿verdad? porque no todos lo hacen don Adrián créanme que uno a veces busca albañiles y le dejan de la patada a uno ¿verdad? y uno basta porque ni modo esto es es así me ha pasado ahí me han dejado más mis cosas pero ni modo no usted ¿verdad? de repente me lo jalo pues muchas gracias don Adrián ustedes ya oyeron de la de parte de don Adrián que él va a cobrar quinientos que tal vez más ¿verdad? póngale eran ¿qué? tres mil tres mil quinientos más o menos ¿verdad? sí tres mil tres mil quinientos entonces yo quisiera que que hubieran personas bondadosas de poder seguir apoyando a doña Alba ¿verdad? porque ella en realidad necesita que la apoyemos tanto a ustedes como nosotros porque nosotros somos el medio de transmitirles a ustedes cómo está la situación acá en esta casita ¿verdad? y pues yo me imagino que cuando esto ya esté terminado se va a ver muy hermosa la casa y ella pues estaría muy agradecida pues aquí en este momento ella no se encuentra ¿verdad? pero ay Dios mío es no hay palabras cómo describir esto pero ella va ella va a hablar con ustedes y les va a explicar en qué momento ella decidió mejor cerrar ¿verdad? porque siempre hay problemas con los vecinos que a veces está vienen otros y un pedacito pues se lo roban tanto como a este otro lado también ¿verdad? de acá donde está la esquina de su casa habría que circular para el problema con los de atrás ¿verdad?